Te encuentro, despierto, me dices lo siento Con una lágrima derramas Me abrazas, me hielo, me pides un beso Y yo me quedo sin respirar Solo espero un momento Solo dime, no es cierto Solo quédate en silencio Cinco minutos, acaríceme un momento Ven junto a mí Te daré el último beso El más profundo Guardaré mis sentimientos Y me iré lejos de ti Tengo tanto miedo Y es que no comprendo Que fue lo que yo he hecho mal Me abrazas, me hielo, me pides un beso Y yo me quedo sin respirar Solo espero un momento Solo dime, no es cierto